Empezamos ahora la fase de intercampañas, ¿no es cierto? Después de que concluyó esta avalancha de spots y estos insabores de las pre-campañas y que las intercampañas serán una suerte de medio tiempo, si se puede ver así, en preparación ya a los 90 días que habrá de campaña electoral a partir del 30 de marzo y hasta prácticamente la jornada electoral, hasta unos tres días antes de la jornada electoral. ¿Cuál es el balance que nos arrojan estas pre-campañas? Primero, la autoridad electoral. ¿Cuál es el saldo, digamos, que deja la autoridad electoral? Tratando de hacer un ejercicio, desde luego, de mucha objetividad, tratando de ver lo bueno, lo regular y lo malo, pues en mi parecer el sabor que deja es agridulce. ¿Por qué? Porque tuvo algunas cuestiones bastante negativas, que siempre son las más visibles, o normalmente son las más visibles en los medios de comunicación, en la prensa, y una de ellas, muy delicada, pues fue que hubo promoción personalizada de precandidatos en estas pre-campañas. Esos spots no debieron haber existido, no debió haberse proyectado candidato o precandidato alguno, tenían que haber sido, según la normativa electoral mexicana, spots genéricos de los partidos políticos, pero sin que apareciera ni la imagen, ni la voz, ni el nombre de ninguna persona, de ningún aspirante. Y esto, desde luego, pues tuvo repercusiones muy grandes. Es un grave evento esto que ocurrió, y denota, pues desde luego, una gran falta de rigor de la autoridad, de las autoridades electorales, INE y también Tribunal Electoral, en esta primera fase. Es muy, muy mala noticia, porque, fíjate Maru, fíjate Manuel, mi sobrina me preguntaba, que es una niña de 12 años, me decía, oye tío, ¿y por qué no hay spots, o por qué no hay anuncios, decía, de Margarita y del Bronco? Como si los hay, pues de los otros. Y sí, efectivamente, una niña pequeña puede darse cuenta de aquello que las autoridades electorales aparentan no darse cuenta, que es, entre otras cosas, una tremenda inequidad respecto de los independientes. Ese es uno de los motivos por los que no debió haber existido estos spots personalizados. Además, pues el gran absurdo de que los spots se hayan transmitido, pues dirigidos a un puñado de delegados de los partidos, pero todos nos los tuvimos que soplar, ¿verdad? Todos estos spots fueron, en realidad, pues una campaña para efectos prácticos a nivel nacional de estos tres individuos. Entonces, eso es la parte seguramente peor que ha tenido hasta ahora este primer tramo del proceso electoral. Otro error que de alguna manera contrarrestó al primero que mencioné, pues fue que se extendieron, se extendió el plazo para los independientes en recabar firmas. De acuerdo con la ley, pues hay un número de días y la autoridad electoral, de manera absolutamente arbitraria e inopinada, extendió ese plazo. Así que en las fases siguientes necesitamos mucho más rigor de la autoridad electoral, sin duda. Ahora, esto no quiere decir que no haya hecho cosas bien el INE, por supuesto que ha hecho cosas bien. Desde mi punto de vista, la estructura operativa funciona y funciona eficazmente. Han hecho lineamientos muy interesantes para tratar de prevenir la inequidad y también para tratar de evitar que los gobiernos metan recursos públicos a favor de su candidato, sea el partido que sea. Pero estos lineamientos se los tumbó el Tribunal Electoral al INE. En materia también de nuevas tecnologías, han hecho cosas muy significativas, como, por ejemplo, la aplicación para firmas de independientes y que en el futuro va a servir para muchos otros instrumentos ciudadanos, por ejemplo, como la consulta popular o la iniciativa ciudadana. Y también, ya más recientemente, el convenio, por ejemplo, con Facebook para evitar o para tratar de inhibir las fake news en el proceso electoral. De modo tal que, si hacemos un análisis objetivo y detenido de la actuación del INE, es una actuación que tuvo claroscuros, cosas buenas, cosas malas. Pero la verdad de las cosas, Maro Manuel, es que así, de esta manera, no nos va a alcanzar. Para lo que viene, que es delicadísimo, que son fases todavía más importantes y complejas, como es la propia jornada electoral, por supuesto, las campañas, la jornada electoral, los cómputos de los votos. Entonces, sí tiene que haber una exigencia, un completo apego a la ley. Porque las autoridades electorales no es más que apegándose a derecho, como ganan credibilidad, como construyen confianza ciudadana. El árbitro no debe pitar para la tribuna, si me dejan decirlo así, ni tampoco para agradar a nadie. El árbitro no tiene por qué estar para agradar. Está para hacerse respetar con su escrúpulo en el cumplimiento de las leyes que ahí están. Entonces, no puede ser un buen signo que de pronto el árbitro ignore o deje a un lado la legislación. Esa es la exigencia, pienso, que tenemos que hacer todos al árbitro que actuará en las fechas que vienen y que le levantará la mano, en el caso de la elección presidencial, pues a uno de los contendientes que ya estamos conociendo.